Estamos con Ricardo Morcos, presidente del Consejo Deliberante. Bueno, Ricardo, una iniciativa interesante por parte de concejales del Departamento de Junín en desarrollar una actividad que es justamente para concientizar, ¿no? De un flagelo muy grande que tiene que ver con la cantidad de accidentes de tránsito con personas fallecidas. Sí, la verdad que es un problema que nos aqueja a toda la sociedad y el Consejo Deliberante participa a través de una campaña de concientización para evitar los accidentes de tránsito, por eso para visibilizar esta situación tan dolorosa que se hace a través de la Fundación Estrellas Amarillas, que son familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Se ha decidido realizar un monolito para poder visibilizar esta problemática en la Rotonda de Mundo Nuevo, en conjunto con la Municipalidad de Rivadavia. Es una sencilla pero muy sentida obra que busca, como te digo, concientizar, por una parte, y el recuerdo de los familiares de estas víctimas y el dolor que ellos han sufrido, tratar de volcarlo en la sociedad a través de la concientización para evitar que muchas familias sufran lo que ellos están sufriendo. Realmente la fortaleza de estas familias que llevan adelante con este tipo de acciones demuestran que esa fuerza que hay para tratar de evitar que otros sufran lo que ellos están sufriendo. Sí, la verdad que es conmovedor escuchar sus historias de vida, cómo les cambió la vida a ellos, y bueno, uno se pone en el lugar y la verdad que es muy difícil, son situaciones muy difíciles, y uno se pone a pensar que a veces sacando el pie del acelerador con una cosa tan simple, bajar la velocidad con que conducimos, conducir con mayor cuidado, puede evitar todas estas dolorosas situaciones que simplemente con la concientización creo que es algo tan simple pero tan importante para evitar tantos accidentes que todos los días estamos viendo ocurren en nuestro país. Esto ya tiene fecha de realización, ¿no?, y una inauguración. Sí, hoy miércoles 20.30 horas en la Rotonda del Mundo Nuevo, junto con familiares de víctimas de accidentes de tránsito, y junto con las autoridades de los municipios de Junín y de Rivadavia, todos juntos vamos a hacer este sencillo acto, e invitamos a la comunidad que participe, y también invitamos a la comunidad que se sume a esta campaña de concientización para evitar tantas muertes que son, la verdad, evitables, y que tantas familias no sufran lo que ya muchos de nuestros vecinos han sufrido.